Supercell ¿Qué tal chavales? Miren el saludo de Dios para alguna vez Y hoy les vamos a enseñar unas partidazas ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué se paga? Llegamos los dos a las seis mil copas Pero Diego lo logró en el último día de Season Bueno, sí pero no O sea, tenemos algo que decirles Bien, vamos a entrar Y les explicamos mejor ¿Qué es lo que pasa? Yo hace como una semana Sí, creo que era una semana antes de que se acabe la Season Yo llegué a las seis mil copas No, cachorro, no queremos a cachorro Bueno, yo hace como una semana llegué a las seis mil copas Y subí, subí, perdía, subía Bueno, el punto es de que llegué hasta las seis mil ciento veinticinco Ahora enséñalo en tu partid Seis mil Seis mil ciento veinticinco Ok Pero Por retrasado Bajó hasta cinco mil Por retrasado Bajó hasta las cinco mil O sea, a una partida de bajar de cinco mil setecientas Entonces pues, jugamos, 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 jugamos Y apenas, cuando faltaba un día Llegué a las seis mil copas Otra vez Santiago llegó hace como tres días A las seis mil copas Y no ha vuelto a jugar No, pues ya, ahí me quedo No, que yo Ya tengo mi voltito Porque así soy yo No se acendió Bueno, no llegué con ese más Llegué con uno de Globo Elite Entonces, les vamos a enseñar como yo llegué a las seis mil copas Estaba planeado primero Santiago Pero pasó tanto tiempo y no teníamos tiempo Pues se perdieron las batallas Perfecto Entonces, miren Aquí están Vamos a entrar a la primera partida Digo, también les enseñamos aquí Perdí por el último segundo Ok, entramos a la partida Como pueden ver, ya entramos y tiene estos esqueletos, montapuercos, esqueletos y hornos Nada mal Aquí como el mazo de Diego es bastante pesado Lo que aquí conviene es este Empezar en el por dos Porque cuesta 4-1 el mazo Y pues 4-1, madre mía, está pesadísimo Y no sé que son 4-1, pero Que tiene unas cuantas cosas baratas Y otro muy caro No, es que es todo el mazo La Valkyria que se viene por el lado derecho Y como pueden ver, el MK ya está al 100 dorado Vamos por otra carta Y miren Vean como tiene Y Bicycle Tiene mago eléctrico Ok Tiene horno y bola de fuego O sea, puede estar complicado Oye, bájale, bájale, bájale ¿Qué es esto? Se escucha los audífonos Es que lo tengo Es que lo tengo casi todo mal Perdón Perdón Tengo hipo A ver, vamos Chao Se muere este bro Ahora sí, ya regresamos Ahora sí, entonces La partida Si el rival empieza con Tadio Lo que más conviene Es no atacar hasta el x2 Porque es muy pesado el mazo Literal La mayoría de las partidas Las perdió Diego en su tilt Por un alici O sea, yo lo que hacía en las partidas O sea, no ponía cartas Si veía que el Bruno no ponía cartas Pues yo no ponía cartas Porque a mí me convenía Ahí que no pega otro Perdón Entonces, pues ya Al ver que me ponían cartas Ahí Diego haciendo B.M. B.M. Porque no pegó ¿Cómo podemos ir con dos cartas A level 11? Yo también subí con dos cartas A level 11 El hielo y esto Primero Cuando estaba pusiendo para subir O sea, cuando era la primera vez Tenía hielo En vez de Por su Pero no era Muy bueno Digamos Con el hielo No, muy peligroso Lo gastaba cuando yo tenía problemas de elixir Y aparte Y luego eso me causaba tener problemas de elixir El hielo nada más Te partía la mitad Sí Ese me hago el tico Que iba a causar que pegara solo uno O dos Uno Que hay que pegar Ahí Pensé que sí iba a pegar otro Sí Y ahí Como pueden ver Una defensa perfecta Por parte de Diego Y ahí meñado el globo Y creo que esto ya sería GG Se viene horno Horno Se viene descarga No, no Se viene bola de fuego Tira La pone mal Pero la pone mal Luego conecta Y GG Well played Ahí pues Y DM por parte Yo creo que sí hubiera sobrevivido al brother Si lo hubiera justo bien Sí O sea, más No sé si hubiera ganado la partida No, ya Hubiera sobrevivido un poco más Entonces A ver Vamos a ir a la siguiente partida Que es en contra De golem No pongas esa No pongas esa Te regaló la partida La regaló Bueno Esta es la partida Con la que Subía 6.000 Pero Antes ¿Qué señales es eso? Tenemos que Aquí Ahí Con esta Diego Ya subía 6.000 Recuperado De todo el tilt Pero menos esto Ahorita O sea Ay no No me da nada en la partida Ay no Pero quiero que den una cosa Me estoy poniendo un 4 Porque pues Yo he tenido una partida Y pues Ese no es el caso De esta partida Sí Con eso ya subí 6.000 O sea Ya es Para matarte Y de hecho pues O sea No estaba tan mal la partida No Bastilita estaba Mira o sea No tenía muchas cosas Para vender Vi la torre Faltando 30 segundos Y miren Miren ahora Es otra torre No Es que no Es que bro Mira No Se complica todo Pero allí va todo En mi Mi peca Cuando se destruye la torre Cuando faltaba Un segundo Y Pero quiero que vean esto Pongo el globo En medio Y en mi La torre En mi Me tardo demasiado Poniendo al espíritu sanador No Las flechas al espíritu No Ahí llega el zap Y no lo puse Y la bomba Ya iba a explotar Se congeló Se congeló Pero Ahora sí Eso no nos detuvo Eso no nos detuvo Porque después tuvimos otra oportunidad Y fue esta Contra puercos Otra vez el espíritu sanador Sí Ya regresó a la meta Es que sí Es muy bueno Como espíritu A mazos de puercos Depende el mazo Yo creo que Le traigo match Porque hay unos de que decime Que sea complicada la partida Este es el mazo El señor Tomás Bueno El que usaba El señor Tomás Tom Aquí pues Infernal pues Tampoco para Que infernal Iba a ser Creo que algo inútil Eso era lo que pudiera Eso es en lo que se podía gastar Diga pues que sirviera para cicler Ahí leñador globo Ya que gastó el cazador Y los dones con anza Pero tenía caja Sí Ahí lo que le dije a Diego Cuando estaba jugando Le dije Primero pensamos Que era el mazo de puercos Ese con Reclutas y todo eso Pero luego Y los dones con anza Creo que Diego es el señor Tomás El de reclutas Ese es el que más se complica Ajá Porque es mucha presión Sí Entonces pues ya Por eso Diego aprovechó Porque ya sabía que El cazador Y los dones con anza Era la única defensa Que tiene ese mazo Y pues ahí Diego ganando la partida Todo No queremos daño Y Diego siguiendo Haciendo Uy Y ahí no sabe el bro Que tiene meca Y pues aplasta todo Pues es que Eso tiene una manera De atacar el bro Y yo tengo el meca O sea En esto sí le traigo match Sí Y ahí el bro No 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 Ni se llevó el meca Ahí se activó torre Y aparte No le dio nada Ahí el bro Que tiene elixir Y pone un Cazador Y que eso ya no va a pegar Ahí todo viene la partida Ya la tenemos No hay nada Hay caja porque se vienen puercos Ahí te que se mueven la caja ¿Qué pasa con los puercos? O si para No Los dones con lanzas Entonces pues ahí cazador Atrás Del otro lado Por si se vienen puercos Ya tienen dos lados Ahí lo que había dicho Era poner los puercos ¿Por qué? Porque yo no tenía En mi caballero Y ahí que el espíritu Que cura Por eso está rotísimo Es que por eso está rotísimo Siempre cura Yo acabo regresando El metal Y ahí que se pone el globo Es un Es perfecto Para poner el globo Y ahí que el bro Ya no puede más Unas flechas Flechas Boom Y luego What's up Pega el globo Y esto señoras y señores Ya es partida Para Can Galeón Y esto ya es Gigi Uel Espera Ahí se complicaba Se podía complicar la partida Pero No fue suficiente Es que ahí Diego puso el leñador Pues porque Si ponía el megacaballero Y ponía puercos del otro lado Con el espíritu de corazón Pues se podía complicar Entonces pues ahí Y con eso Diego Estaban en estas copas A ver Diego está tilteador Venga vamos a ver Ah Pues no Un cantito Ustedes pensaron Que no Que íbamos a tener El video Sin agradecer Los miscriptores ¿Verdad? Pues no mi amigo Aquí tenemos En pantalla Los mil Escriptores Muchas muchas gracias Aunque no si aún no tenemos La pestaña Y así ¿Qué haces? Mira Diego Eso soy yo Mira el general El general Si se dieron cuenta Esa foto la usamos Para una miniatura Y yo tenía Todas mis medallas Aquí está Aquí está Es la misma foto Esta foto no Esta es la única foto Ok El video pasado Fue como que noticia Y usted Queremos Estar seguros Que si Nos vamos a quedar Los miscriptores Porque si imaginan Que es un especial El sorteo Y bajamos F Pues no 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 se no Entonces va a ser Unos cuantos días Entonces Vayan poniendo aquí Sus comentarios Vayanos poniendo aquí Ahorita que aparezcan Hola Bueno aquí están Aquí ponen sus comentarios Bueno Sus preguntas Para el especial De miscriptores Espero que les haya gustado muchísimo el video No olviden suscribirse Dale like Y ponen su comentario Porque se viene una sorpresa Para el especial De miscriptores Entonces Nos vemos A la próxima Chao Chao Muah Veanse los dioses De Clash Royale Buscate a ayudar A la gente Entretenerás Y no olvides Seguimos Seguimos Y Yo 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 ¡Gracias!